Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper. Un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la ley de cupo laboral travesti trans sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, llamada Diana Zacayán Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianza con los feminismos. Esta ley es fundamental para garantizar otros derechos como la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Los vínculos familiares, las condiciones habitacionales, la convivencia, las condiciones en los contratos, los gastos destinados a un alquiler y poder gozar de servicios básicos, son variables que determinan las circunstancias de vida y aumentan las condiciones de vulnerabilidad de muchas personas travestis trans que a su vez no pueden acceder a un trabajo formal. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Y soy una chica transexual. Transexual porque hice mi transición. Transgénero es que uno transita el género y transexual es cuando uno ya hace el cambio completo. Agradezco mucho al Hospital Central que logró cumplir una de las políticas públicas que era las cirugías. Y bueno, logré la meta de poder ser la primera chica en realizarse una cirugía en un ámbito público, haciendo cumplir una política pública de inclusión que es el acceso a la salud y los tratamientos hormonales. Es dificultoso que en las chicas tran podamos acceder a un trabajo formal porque para poder acceder a un trabajo formal tenemos que, como cualquier ciudadano, capacitarse, profesionalizarse, instruirse. Entonces, yo creo que la problemática del acceso a un trabajo es que no nos dan la posibilidad. Porque más allá de poder profesionalizarse o capacitarse para un trabajo, es también que la sociedad te ayude y te brinde, te dé una mano para poder demostrar que estamos capacitadas para poder acceder a un trabajo. Esa es la problemática que hay. El estigma social que todavía está implementado es muy difícil para que las compañeras puedan entrar al rubro de lo que sería el área laboral y todas las cuestiones laborales. Es una problemática. Y lo beneficioso que tendría para la comunidad sería que nos cambiaría la vida como cualquier otra creería porque el trabajo lo que ayuda es a tener un registro, un bono de sueldo. Si nosotras no tenemos un bono de sueldo, estamos como invisibilizadas en todo sentido. Por ejemplo, nosotras venimos llevando hace un par de años la lucha del acceso a la vivienda y ha sido un camino largo y muy dificultoso con muchas barreras burocráticas, sistemáticas. O sea, por ejemplo, una persona que quiera acceder a un plan de vivienda, los requisitos que te piden son imposibles para la comunidad porque justamente para tener un bono de sueldo tenés que tener un trabajo. Y si no tenés un trabajo, sea en blanco o sea en negro, generalmente para entrar a un plan de vivienda tenés que estar registrada. Para la comunidad es mucho más difícil porque la mayoría de las compañeras trans alquilamos. Muchas alquilan, no tienen contratos formales y la mayoría alquilan de palabra. Y si no, están arrimadas las casas de familiares. Y si tenés la suerte o bendecidamente tenés la casa que te dejó a tus padres. Pero sí pasa esto, que el problema es que no muchas tenemos esas herramientas que realmente te las tendría que brindar el Estado o un municipio como para nosotras poder acceder a una vivienda. El tema es muy, muy complejo para la comunidad. Y la gente si no te da la oportunidad o no te contrata, sea de mesera, sea de empleada doméstica, sean porque eso es lo que pasa que la población, la gente, cree que nosotras no nos podemos enfocar más allá de que sea limpieza o trabajos que sean, que no dejan de ser un trabajo, pero son trabajos más forzosos o que no muchos quieren hacer. Pero la mayoría de las chicas de la comunidad o se enfocan en ser estilista o maquilladora o, ¿cómo se le dice? No hay gente de modistas, pero hay otras ramas que enfocan a lo que sería lo laboral y que hay chicas que les gustan hacer muchas otras cosas. El problema es que la gente está con ese estigma social. O sea, de contratar, no todo el mundo, porque yo agradezco a Dios y a la Virgen haber entrado en círculos de compañeros, de gente que ha podido sobrepasar, dejar un poco de lado la discriminación y, bueno, vamos a verlo como persona, cómo se enfoca esta persona, cómo se desarrolla laboralmente y dependiendo de eso, pero eso no tendría tampoco que existir porque, o sea, si vos vas a un trabajo, a una entrevista laboral, te preguntan, si vas a una entrevista de trabajo, de oficina, te van a decir, vos sabés administrar papeles, sabés gestionar archivos, entonces, si vos tenés las capacidades, vas a decirle que sí, pero si decís que no, la persona que te está contratando, general, o sea, todo el mundo, si vos vas con un trabajo y querés sobrepasarte de lo que sería de la meta del trabajo, la persona te tiene que dar la oportunidad para poder desarrollarte en la laboral, si no, nunca vas a tener la experiencia. A lo largo de, o sea, desde que se hizo la ley de identidad de género, hace 12 años, he notado que las marchas, los cortes, los piquetes y las cuestiones que hemos hecho en camino a poder lograr políticas públicas de inclusión, hemos avanzado, no mucho, pero hemos avanzado, hay que contar las cosas lindas, como les explicaba recién, las cosas lindas, las cosas feas, las cosas lindas, por ejemplo, particularmente a mí, lo lindo es que yo pude acceder a dos de esos derechos, que es el acceso a la educación y en el acceso a la salud. En el acceso al trabajo me he profesionalizado, he estudiado, me he capacitado, he trabajado, pero siempre he tenido esa problemática de cambiar los gobiernos, cambiar las gestiones y cambiar un montón de cuestiones en las cuales nos siguen poniendo a un costado y eso sí es muy difícil para la comunidad. Así que, la verdad que han habido políticas públicas que se han logrado hacer, no al 100%, y han beneficiado mucho a las compañeras. Por ejemplo, los tratamientos hormonales, como les explicaba recién, las cirugías que se están haciendo, el trabajo, el cupo laboral trans, que ya es ley, solamente que falta que se apliquen un poco más con fuerza para que las chicas puedan tener un trabajo como corresponde, se capaciten y lo que sí se necesita es visibilizarlo mucho más, quizás un poco más de lo que ya lo estamos haciendo. A esta sociedad que sacó el tupper, por Dios, mi consejo es el respeto. Bueno, tiene que tener respeto. El respeto a veces se aprende, no, el respeto se aprende, pero hay que también a veces implementarlo y saber que la sociedad ha cambiado, estamos cambiando y que no hay que estar oculto bajo una baldosa, como se le dice, o esperar a que pase algo en tu vida para decir, este soy yo, a veces muy tarde. Para cuando, yo por ejemplo, yo tengo 38 años, como expliqué, y de los 9 años tengo muy en clara cuál era mi objetivo. Eso es lo que hay que salir al frente y decir, esta soy yo, este soy yo, y no tener prejuicios. Los prejuicios ya hay que pisotearlos un poquito y salir para adelante. Ese es mi consejo para la sociedad. Salir del tupper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. Tal como menciona el informe 2021 sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas trans, elaborado por el Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y el Caribe, durante la pandemia de COVID-19, el colectivo Travesti Trans se vio en constante peligro de quedarse en situación de calle o sufrieron intentos de desalojo, ya que los decretos de necesidad y urgencia que se crearon para resguardar y proteger el derecho a la vivienda, protegían a quienes poseían contratos formales de alquiler. En la Revolución de las Mariposas, una investigación que surge desde el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis en el año 2017, afirman que en 2016 el número de travestis y mujeres trans que vivían en cuartos de alquiler de hoteles, casas particulares, pensiones y departamentos aumentó respecto de 2005 de 63,7% al 65,1%. El acceso a una vivienda por parte de las mujeres trans y travestis disminuyó entre 2005 y 2016. Mientras en 2005 el 26,3% dijo vivir en una casa alquilada, en 2016 vivía un 22,5%. Una diferencia similar se da cuando se indaga sobre la casa propia. En 2005 el 8,8% vivía en una casa propia y en 2016 lo hace solamente el 5,9%. En este libro además se sostiene que las políticas habitacionales son, en muchos casos, regresivas y continúan asumiendo un concepto restrictivo de vivienda, limitado a un techo y no en el sentido integral de hábitat. Esto es, como el derecho a un entorno que garantice servicios, accesibilidad a las distintas actividades que posibilitan la vida, calidad ambiental y seguridad. Como un derecho humano de todas las personas. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Salí del Taper. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.